hola gente como están sean bienvenidos a la isopi miren este vídeo es para mostrarles cómo hacer un reset de tus atributos puedes resetear todos los niveles que hayas hecho puedes resetear todo lo del órgano pi que hayas juntado puedes resetear todo lo del brazo de legión y eso simplemente tienes que venir aquí a la estatua de la merced e interactuar con ella y darle unos frutos dorados y con eso donde se encuentra esto si ya cursaste la parte 7 vas a posiblemente ya la encontraste y es aquí en la estatua de la santa de la merced es el stargazer este y es en la parte 7 en galerías lorencini la primera es que llegas aquí te encuentras con sof y te explica todo el proceso que tienes que hacer y ya por ejemplo yo soy nivel 2 este 240 y lo que quiero hacer es dejar la motricidad en 40 técnica en 40 y avance en 40 todo lo demás lo asignaré casi como está con la intención este voy a hacer unos vídeos después banda donde voy a estar comparando los tipos de armas las dagas las espadas los espadones y para que no haya diferencia esos esos escalamientos los va a dejar igual para que pueda hacer una mejor comparación sale entonces miren tiene que venir acá ya hice una vez un reset de ahí de los niveles te pide cuatro frutos dorados creo que cada vez te va a pedir más entonces nada tienen que venir se paran acá y ahorita por ejemplo yo tengo de frutos dorados tengo 95 les digo tenía 99 pero me pidió 4 la primera vez y otras llegas acá y te dice esta otra de la santa de la merced marioneta que sueña con una nueva vida ofrece un fruto de monedas de oro dice un fruto pero realmente te pide más por ejemplo quiero restablecer los niveles y me dice 6 ahora ya me pide 6 y ahora cada vez te va a pedir más y vamos a obtener esos ese ergo 3 3 millones 427 mil 584 vamos a decirle que va y fum y entonces aquí miren vitalidad pero primero voy a ajustar esto les digo que voy a dejarlo todo en 40 para que no haya diferencias 40 ya me pasé 40 40 capacidad creo que también la tienen 40 para poder cargar bien todas las cosas y aquí ya vigor lo va a llevar como a 60 como a 50 y algo también la vitalidad creo que hay un poquito más de vitalidad 55 y lo que reste de vigor así puedo llevarlo todavía más 55 y creo que la vitalidad de la puedo alcanzar hasta acá y bueno a ver si estamos ahí más o menos va a poner este acá este acá este acá este acá y creo que ahí se queda todo vale banda pues ahí está ahí está mi reset si queremos comprobar dice restablecer ahora nos pide 10 frutos dorados y ahora lo vamos a hacer creo que es la última vez que tal vez haga esto pero nada más quería que lo vieran ustedes y justamente esta área me gusta para estar probando las armas está muy chido la iluminación se ve aquí padrísima y pues nos vemos en el próximo video banda por si nunca lo has hecho no pasa nada lánzate acá y nos vemos en el próximo video adiós chau chau